Es que hay que tener en cuenta que la actividad física es, como lo había mencionado antes, todo consumo de energía. Pero igual es importante que la gente complemente la actividad aeróbica con ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza igual deben ser al menos dos veces por semana. Esto sobre todo nos ayuda para mantener un estatus hormonal adecuado, disminuir la probabilidad que tengamos enfermedades como la osteoporosis, entre otras cosas. Lo más importante es si es que hacemos actividad aeróbica que se realice durante la mañana, porque vamos a producir endorfinas, vamos a activar nuestro sistema simpático, entonces vamos a estar más acelerados. Sobre todo si se da, es de esas personas que están corriendo mucho y se paran de golpe, entonces todo su flujo sanguíneo está distribuido en las extremidades. Y eso hace que no llegue suficiente flujo hacia el cerebro y si pueden como sentirse un poquito mal y tener algo que se conoce como lipotimia, que es una baja de la presión. Por eso tienen que parar el ejercicio, caminar un poco y después una buena jornada de estiramientos y de estiramientos. En la salud, el ejercicio físico, la actividad física mejor, conlleva a disminuir el riesgo de cáncer de colon, de mama, mejora nuestra parte cognitiva, la probabilidad de tener Alzheimer y también mejora nuestro estado de ánimo, disminuye la probabilidad de que tengamos depresión. Gracias. 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 Gracias.